Tengan todos muy buenos días. En este miércoles 11 de mayo vamos a agradecerle al Señor la bondad de la vida que nos da ese don maravilloso que contemplamos en ese nuevo amanecer. Y le entregamos ese departamento, esta ciudad de Ibagué, para que el Señor la cura con su sangre preciosa, nos ilumine a todos, bendiga a todos los servidores públicos que protegen la ciudad, ilumine nuestra familia, bendiga a nuestros amigos. Y le pedimos al Señor que nos dé tranquilidad en este día. Vamos a reflexionar en esta mañana, en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 12 y siguientes. En la última cena dijo Jesús a sus discípulos, Todavía tengo muchas cosas que decirles, pero no las pueden soportar por ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, los encaminará hacia la verdad plena, porque no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oiga, y le dará a conocer todo lo que está por venir. Él me glorificará porque recibirá de lo mío, y se lo dará a conocer. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, el gran don que Jesús nos entrega es el Espíritu Santo. Sabe el Señor que la vida tiene dificultades y tiene muchas pruebas. Conoce que hay oscuridad, pero también hay luz. Por eso, nos deja su Espíritu para que Él nos guíe, nos fortalezca, nos ilumine, nos llene de su fuerza, de valor, de ánimo, y nos dé lo que necesitamos. Pidámosle al Señor para que nosotros podamos iluminar el camino de tantas personas que se encuentran agobiadas, tristes, que podamos iluminar y mostrar también el camino con la fortaleza por medio de la oración. Pidamos al Padre que nos unja para que seamos plenamente hijos suyos, cada vez conforme a la voluntad del Señor. Señor, le encomendamos todas las personas que encontremos en el camino, las sellamos con tu sangre preciosa, y concédenos Señor tranquilidad. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampare ni de noche ni de día, hasta que me ponga en paz y alegría con todos los santos Jesús, José y María. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, diciendo sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Un buen día para todos. Dios los bendiga y los acompañe.